Bienvenidos Retroparteros Capitulo numero 3 del completo de Super Mario World Sin mas introduccion vamos a empezar inmediatamente a ver donde lo dejamos la ultima vez Estamos aqui en el Super Nintendo como siempre Estoy retomandolo desde la ultima vez Y nos vamos a enfrentar al mundo 3 Ya llevamos 21 etapas, 21 salidas en realidad en los dos primeros mundos Así que vamos con el mundo numero 3 Acabamos de vencer a Morton al final del capitulo anterior Y entramos a la cueva Y lo que voy a desarrollar en este capitulo es lo que se ve aqui, justo lo que esta en la cueva Tanto la salida por la tuberia superior como la tuberia inferior Las vamos a retomar en el cuarto capitulo que serian los ambos accesos Al mundo, bueno para terminar con el jefe del mundo 4 Ya y vamos chiquillos Vanilla Dome etapa 1 Bueno, con todos los videos lamentablemente no me queda guardado lo del capitulo anterior Así que tengo que armarme desde el inicio Así que vamos, aqui tu Creo que no voy a poder No, no, no se A ver como Porque Mira la tontera Ya Ahí esta la salida secreta Ya Y no alcanzo Así que voy a tener que volver con Jochi O volver cuando saque el El switch rojo Así que vamos a aprovechar de sacar primero la La salida normal de esta etapa Para no atrasarnos porque debería un pluma alcanzado O con un Jochi Pero ya no lo hice Vamos Vamos Ya llegamos a la mitad Y Sigue Todo normal Ah que soy Ya Un poquito con 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 buena fortuna Y chao Ya Eh Salida normal de la primera etapa Voy a Mejor sacar el switch rojo Que Que lo voy a sacar de la siguiente etapa Para Volver después Y que sea mas cómodo Y no preocuparme De salir a buscar el Jochi Llegamos a Vanilla Dome Que Dos Que de nuevo tiene dos salidas Una secreta y otra normal Y la secreta nos lleva A lo que es El El switch rojo Que es la idea Que vamos a tratar de superar Ya Jochi Eh Generalmente yo venia con Jochi Tratando de pasar siempre con Jochi Porque Jochi es el mejor amigo de Mario Y Sabiamos que Jochi no podia subirse Las Las Pero No podia subirse las Lianas Así que Aquí había una vida exa Creo que aquí No, no había un po' Aquí había un poquito Eso si Ya Este pescadito llega hasta aquí Abajo Voy Hay un No, no había un po' acá Pero por acá es la cosa A ver Y este po' lo tengo que llevar hasta el final Y Y Vamos Y por acá Y ahí esta la llave Y obviamente la llave Va a llevar a La salida segreda de esta etapa Que nos va a llevar Al palacio del switch rojo Ya Y de nuevo viene un mini bonus Que ni me acuerdo como era Ay 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 Aquí tengo que apretar la P Y eh Dejar que este que esta medio epiléptico aquí Eh 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 Rompa todos los Eh Destruya todos los Eh Koopas Para Darme el Montremita Ya eso Yeah Ahí esta Y me da la vida exa Voy a hacer mas daño que Que ayudar Y Acabo de sacar ese mini Bueno que es completamente innecesario En cada palacio Sacamos el El Switch rojo Y ahora voy a sacar la salida secreta de la primera etapa Porque ya va a estar el El camino hecho Yo recordaba que lo hacía con Yoshi Pero bueno la idea es tener las Ocupar las mismas herramientas que nos entrega el juego en el mismo mundo Para no ir a la top secret area Porque hay que pensar que Que uno no 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 tenía la top secretaria Era Yo en realidad la supe bastante tarde En comparación con Y era Siempre cosa contenta Como que lo suelto Y Después Espera Y el Switch rojo no da nada Pero ahí esta el camino para pegarle esto Subirme Y la salida secreta De esta etapa Ya Ahora si tenemos las dos salidas secretas de Osea la salida normal es la secreta de esta etapa Y llegamos por el lado izquierdo un punto rojo Que de nuevo tiene dos salidas Vamos a sacar ambas salidas y después continuamos el camino normal Este capítulo va a salir un poco corto porque Este mundo Solo la La caverna podríamos decir Así que no va a salir tan largo No se porque me gustaba eso Quizás de apurón Tirar algo y después destruirlo con el mismo fuego Nunca era mi intención pero Pero me funcionaba así No Ya 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 vamos a sacar la La normal parece Si No Por ahí Pero era Era Ya 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 me acordé Para abajo a la izquierda Para allá Si Vamos a hacer esto sin No No lo puedo hacer sin Sin pluma Si Tiene que haber alguna pluma por acá Ahí está Ya Y creo que aquí va a tener el tiempo suficiente Para volar Y llegar Si Mira quien soy Vamos Y aquí está la salida secreta Vamos Vamos Ya Salida secreta de esta etapa secreta Bueno, tienen nombres como etapa secreta Y esto nos lleva a otro punto del mundo estrella Que como les dije lo vamos a dejar para el último capítulo El camino estelar Ya Y ahora vamos a sacar el La salida normal de De esta etapa Dejando Este camino Hubierto Ya Y estaríamos Listo Pero ando Como quisiera Como ya lo he pasado No me ayuda el Tratar de jugarlo tranquilo Ya Ya Por si acaso salte con fuego Pero no fue necesario Ya vamos Y por acá vamos a llegar pronto ya a la salida normal Me conviene por abajo Ni un respeto Ya Eh Si 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 tomo la tubería a la que voy a llegar ahora Eh Voy a salir de esto Y Se va a tener este camino alternativo Que de alguna forma me permitía Llegar al Pasar el Al jefe del mundo 4 sin pasar el mundo 3 Y que en su momento era como ya Fuerte Pero como estamos Eh Revisando por mundo Por episodio Ese Ese camino por arriba Lo vamos a dejar Para el capítulo 4 Y ahora vamos a terminar el Capítulo 3 Y que Ya no hay mas salida secretas Ya como obtuve las 3 salidas secretas Eh Ahora se torna bien lineal Así que vamos a tratar de pasarla Eh Y creo que la casa fantasma Que me voy a enfrentar No tiene salida secreta Es una de las pocas clases fantasma Que no tienen salida secreta Así que vámonos Vamos a pasar esta etapita Ya Ya Entonces aquí en vez de ir para la izquierda Voy a la derecha Y aquí ya Estamos En Un lugar mas claro Ya llegamos a la mitad Voy a aprovechar la estrella Para hacer un poquito de daño El P y avanzo Y sigo Y ni un respeto Y avanzo Y acá estaba lleno de murciélagos Pero Tengo una estrella Y ya Podría haber hasta sacado una estrella Y una vida Pero nada Ningún drama Seguimos avanzando Como ya les comuniqué Hemos obtenido Todas las salidas secretas De este capítulo De este mundo De este sector Por lo tanto Ya hay que simplemente Pasarlas De la forma Más rápida Pero ya llegamos a un A una casita fantasma Que también tiene su secreto Ya vamos Si como que no me acuerdo De memoria Pero cuando las vea Voy a saber Que es lo que hay que hacer Así que Creo que Esta es la de las burbujas verdes Si no me equivoco Si no me equivoco Los fantasma eran muy divertidos Porque si no los miraba Se escondían Era como un poquito vergonzos Si esta es la de las burbujas verdes Y la salida de esta siempre Aquí Prefiero Para tener más control De mis saltos Prefiero la flor Ya Las burbujas Hace poco salió un video Como gran novedad Que estas burbujas Se podían destruir Deslizándose Creo que esta pime La tengo que llevar Y acá está la salida Eso Ahí está la salida Ya Vamos Ni con la barrita Que ya el bonus Lo vi Lo mostré en el capítulo del mundo 2 Ya esto ha sido El resultado más simple Ya tenemos 3 Switch de colores Y de aquí en adelante Tenemos etapas con punto amarillo Por lo tanto Como ya lo dije Una salida secreta Pero no quita que sean etapas muy entretenidas Porque estamos Y aparece por primera vez Este enemigo Que Sale A la luz Después de Somos Ya Pero Aquí Ya Ya Bueno la gracia es que Ese enemigo Si me toca Me Coge Si estoy con Yorcha Yorchi no le hace nada Por lo tanto Estoy obligado a saltarlo Ya que no estoy conYorchi Pero si estuviera conYorchi Podría caminar perfectamente No haría nada Ahí están Creo que acá hay algo Si Plumita Siempre es buena la plumita Eso es lo bueno del juego porque A pesar de ser la pluma súper buena No es mejor Para cierta etapa No es mejor que la flor O que un simple guito Porque de repente Sobre todo por este tema De acelerar y saltar Te puede complicar más Porque se te puede descontrolar Entonces Es bueno que hayan hecho eso Camino Ya ahí abajo está la mitad Tengo fe que la voy a pasar ahora Así que no debería preocuparme de la mitad No me acuerdo como se llama Pero al final del juego salen Todo el nombre de todos los personajes En una forma Muy atractiva Ya aquí vamos Creo que ya Ahí ya Vamos Y estamos listos No me ha saltado uno más Ya vamos Y chao Pasamos a esta etapa Simple Son entretenidas Y en realidad En viernes entretenidas Hace mucho tiempo Que no hacía esto Así que Lo hago tanto Lo hago más Por mí Por tener ganas De rejugar este clásico Y para informar De alguna forma Cómo ir pasando la etapa Y vamos a la última etapa Antes del castillo Y muchas bombas Y muchas bombas Vamos Se la podría pasar por arriba Ya no Está igual Está bien Ah Mira Por decir que voy a pasarla flotando Me castiga Oye Pero ando en racha Ya Vamos Oye Ya es mucho Donde tengo ya Por lo menos Una mitad de etapa Creo que aquí Tengo un hito Ya Un flor Si acaso Para No perder El tiro Eso Me gusta Listo Y llegamos Al jefe Del tercer mundo Ya No hay dudas Siempre voy a ir contando No hay dudas Porque este juego Si Lo jugué mucho Lo jugué mucho En La casa de mi amigo Este Este jefe El jefe Que Lemmy No sabía Cómo se mataba Ya Por lo tanto Llegamos acá Y no sabía No había caso Porque después Cuando ocurra algo Les voy a decir Que no sabía Cual había que Capturar Que Bueno Que pisar en realidad Por lo tanto No llegábamos Y uno Después comentaba En los recreos Con los amigos Oye Que onda Que hago Y alguien nos ayudó Con este tema De la salida por la izquierda Y que por arriba Nos podíamos Llegar al mundo 4 O sea Llegar al Castillo del mundo 4 Sin tener que pasar Este castillo Y poder seguir avanzando Con la aventura Entonces tenía Estos caminos Que eran bien divertidos Y que bueno No había internet en la época Así que teníamos que Que con los amigos En los recreos Y muchos Muchos mitos Nacieron a partir de eso Así que Que por ejemplo La casa lunar Y todas esas cosas Así que vamos con el castillo Y después les voy a explicar Por qué me equivocaba El café Y cuando era chico No fui capaz De darme cuenta Hasta Bueno Cuando lo revisite O cuando alguien Me lo dijo Ya Aquí Creo que La primera vez Que aparece Magikubar Ya Que es este Mago Que Viene que Destruya Estos bloques Porque Porque Si los destruyo Es probable Que me vaya Para abajo Ya Vamos Yo sé que En este Puedo hacer algo Que es Acá Aquí Mira La parte Justo que tenía Que pisar Ya No hay problema Lo vamos a pasar Normal Nada más Creo que perdí Los doites Hasta el final Y Si Y Si Imagínense Que ahora perdí Después de tiempo Imagínate Cuando eras Chico Que no sabía Pasarla Y era Muy frustrante Porque esta etapa Era Esto como El primer Gran Desafío Del Mario World Y Que La primera Es que me terminé En Mario World Ni siquiera La pasé Sino que le hice El quite Porque Cuando Decidimos Bueno Pasarla Por afuera Y ya La habíamos superado No había necesidad De De Como Volver Atrás Ya Ahora si Lo logré Y Por lo menos Tengo la mitad Y Una vida Gracias Y creo que Aquí viene Esta parte Ya Así es Si no más Pero si No es difícil Vamos 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 Ya 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 No alcanza El Cuero Ya 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 suba Que salga el fugito Y entro Ya Y aquí Paso por ahí Y espero Mucha paciencia Muy bien Este juego Está hecho Con mucho cariño Y luego Voy a llegar Por arriba Y la barrera Reguro Mira Ahí casi O sea Bueno Claramente Está hecho Para Para golpearse Uno ahí Me doy la plumita Ya Te voy a explicar Algo del jefe Ya Ya Están estas tuberías Creo Bueno va a aparecer Algo Y salen Tres personajes Cuando yo era chico Yo veía Al que estuviera más cerca Y lo pisaba Y no pasaba nada Y después No pasaba nada No pasaba nada Lo que pasa es que Hay tres personajes Pero uno que es distinto Y uno es el jefe del castillo Y hay que pisar Hay que pisarlo tres veces a él Y eso era todo Y cuando el chico No podía darme cuenta Ahí están estos dos El donde estoy yo Hay uno A la derecha Hay otro Y el distinto Del que está a la izquierda Voy a pisar el de allá Y ahí me cuenta el punto Y tengo que hacerle tres veces Una más Y listo Vamos Yo sobre todo Pero yo me preocupaba del fuego Si le pegaba otro No contaba el golpe Y nunca supe Cómo lograrlo Hasta Nunca me detuve A ver A ver qué es lo que ocurría Ya Así que vamos a ver La destrucción De Del tercer castillo Que lo hace con un martillo Y lo demuele Como Un estilo de Grey King Crew Un juego un poquito desconocido De Nintendo Que Que tenía A Mario como protagonista Y a un hermano Que no me acuerdo Como se llama No sé Si era hermano Bueno Mario tiene tanta familia Que no me acuerdo Como se llama Y ya hemos Terminado El Mundo 3 Y ahí tenemos Ambas partes Que Nos van a llevar A lo que es El próximo capítulo Que es el mundo 4 Voy a hacer primero El recorrido Por acá abajo Que si se dan cuenta Esta etapa Ya tiene Un puntito rojo Por lo tanto Dos salidas El resto es todo lineal No hay tantas salidas extra Pero eso lo dejamos Para el próximo capítulo Así que Eso ha sido El capítulo número 3 De Super Mario World En su versión Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente capítulo Nos vemos Chiquitos